otras enfermedades. Bueno, le contamos ahora que dos hombres que se hacían pasar como mendigos con discapacidad se olvidaron de las muletas y se agarraron a golpes en las calles de Barranca. Según los testigos, uno de los falsos mendigos usurpó la zona de trabajo del otro, originando la gresca que fue pues vista por todos los que pasaban por ahí, transegúntes, comerciantes, en fin. Quienes quedaron además sorprendidos al ver caminar tranquilamente a los mendigos a quienes antes no más les habían pues colaborado con algunas monedas. Esto sucedió en los exteriores del mercado modelo de Barranca.